... Hoy en Aragoneses por el Mundo viajamos al corazón de México... ...visitamos la zona del centro norte y del centro sur... ...las dos únicas partes del país que no tienen costa... ...y lo hacemos para descubrir su lado más desconocido... ...estamos en Teotihuacán, le llamaban la ciudad de los dioses... ...era una ciudad de hace dos mil años. El sonido del jaguar. Hoy nos atrevemos a subir a una de las cimas más altas de México... ...superamos los 4.000 metros de altura. El pico más alto de México es casi 5.700. Y ahora estamos en las faldas del Nevado de Toluca. A mí me enseñaron que a las montañas hay que caminar como un viejo... ...para ir a la cima como un joven. Un fraile español fue responsable por accidente... ...de los hallazgos de oro que se produjeron aquí... ...y que fueron el origen de la actual ciudad de San Luis de Potosí. El centro de San Luis es Patrimonio Cultura de la Humanidad. Por ejemplo, aquí les acabo de traer a la estatua del Cofrade... ...como la que está en la Plaza San Cayetano de Zaragoza. Esta iglesia es donde sale la procesión del silencio... ...como la de Santo Antierro en Zaragoza. ¡Viva México! México, tierra de sabores y de licores. Hoy conocemos qué es y de dónde sale el mezcal. Es un destilado proveniente de los jugos del maguey. Le llaman el árbol de las maravillas porque ven que sirve para todo. Tiene como un olor dulce. Huele muy bien, ojalá pudierais olerlo. Hoy nos adentramos en el centro de México y descubrimos todos sus secretos. ¡Que comience la aventura! Mi México querido, qué linda es mi bandera. Si alguno la va, si ya le pate el corazón. Ven, ambe, vamos a pasear. Corre. Cuando llegué a México hace 12 años, no lo sabía, pero vine para quedarme y empezar de cero. Mi querido Pirineo posiblemente es lo que más echo de menos. Por eso, a lo mejor, casualidades de la vida, estoy viviendo a más de 3.000 metros de altura en una casa que ayude a construir. Me llamo José Montesa, aunque todo el mundo me conoce como chico. Hola, Chesú. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en un sitio muy bonito. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en un pueblito que se llama San Pedro de Tlapulco, en un municipio que se llama Ocoyoacat, a unos 20 minutos de la Ciudad de México. Con lo cual aquí tenemos las ventajas de vivir en la montaña y la modernidad muy al lado, pero estando fuera. Este es un paraje que está sobre los 3.100 metros. Yo vivo ahí en el bosque. Oye, ¿y no te costó habituarte un poco a esta altura? No mucho, porque pues yo antes de venir aquí vivía en Jaca y he hecho montaña yo toda mi vida. ¿Y qué se puede hacer aquí en este sitio tan bonito? Aquí hay como actividades de ecoturismo, pero yo te diría que la que más destaca es la de montar a caballo. Venga, pues vamos a montar a caballos. ¿Desde dónde es usted? De la Ciudad de México. Mi esposo cumple 68 años. Y ahorita se fueron ya desde hace como una hora a hacer senderismo. ¿Y usted no se ha animado? Como son piedras y subidas y bajadas, no me arriesgo. Les mando un saludo muy cariñoso a Aragón. ¿Al pies que es de siempre? Jesús, ¿tú habías montado a caballo? He montado dos o tres veces en mi vida, pero hace muchos años que no monto. Bueno, pero las noches súper también. ¿Qué hago? Tiene que ser la escalada, digo yo. Queremos que el paseo sea corto, si no mañana no nos podremos sentar. Oye, Chessus, ¿y cómo llegaste desde Jaca hasta aquí? Pues en 2007 vine a México a dar un par de cursos de guía de barrancos. Vi que había mucho por explorar y decidí venirme a la aventura. ¿Por qué? ¿A qué te dedicas exactamente? Pues realmente me dedico al turismo de aventura. Doy cursos, hago instalaciones de aventura, consultoría, un poco todo lo relacionado con el turismo. Oye, ¿y cómo se organizan todos estos valles que están tan pegados? Aquí se rigen por bienes comunales. Significa que, por ejemplo, los valles ecoturísticos son de todos los comuneros. O sea, no son propiedad particular de nadie ni nunca lo van a poder ser. De hecho, nosotros para poder vivir aquí no podemos ser parte de la comunidad, sino que le rentamos una cabaña en la montaña a uno de los miembros de la comunidad que se llama Beto Saldaña. Cansado, ¿verdad? Ahora os voy a invitar a desayunar en casa. Quiero enseñárosla. Es una cabañita así bonita. Y luego os tengo una sorpresa montañera. Pero vamos a ir en caballo. Espero que no, porque ya casi con media hora y no me puedo sentar más. Esta es la historia de un tipo que creció allí en la montaña. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en un paraje que se conoce como el Rancho Ricardo Santos, que es donde vivimos Carla y yo. Carla, entiendo que es tu mujer. Es mi esposa que con la pena no nos ha podido acompañar porque tiene un proyecto increíble que se llama Somos Tierra y ahora le está absorbiendo mucha parte de su tiempo. ¿Por qué os animasteis a veniros a vivir aquí? Carla siempre tuvo la ilusión de poder hacer su casa con sus propias manos. Y entonces en un curso de bioconstrucción ella conoció a Don Beto, que es uno de los dueños aquí del terreno que amablemente nos adoptó. De hecho, para mí es como nuestro papá adoptivo y aquí os lo presento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién construyó más? ¿Don Beto o tú? No, Don Beto, Don Beto. Yo ya por prudencia no quise meter mucho las manos. Puentes colgantes, eso es lo mío. Las cuerdas, los cables, pero el adobe, no, no, no. Por favor, yo lejos. ¿Cuántas casas hay por aquí de este tipo? Aquí nomás es la única y con maderita la de aquí abajo. Bueno, o sea que son pocos. Sí. ¿Y qué tal se llevan? Porque al ser tan pocos... Aquí nos llevamos bien. Es gente muy cariñosa, muy simpática, muy amable y muy prudente. Adiós. Muchas gracias, Don Beto. Oye, ¿y esto de vivir en medio del campo? ¿Tú qué tal lo llevas? Yo lo llevo fantástico. Es una casa antigüita, nunca mejor dicho. O sea, los cimientos son de piedra, las paredes son de adobe, el aislante es barro, paja y cal. Y la cal, más que nada, para que no haya bichos. Pues como digo yo de broma, la bioconstrucción es una estafa porque es como construyó hace 200 años. Estamos viviendo, pues no sé qué decirte, casi como en la cima de los posets. Como estamos por debajo del trópico, esto permite vivir mucho más alto. No me imagino allá en Aragón, viviendo en allá 3.200 metros de invierno, sería algo muy lindo. El tema de luz, de agua, ¿cómo lo habéis apañado? El agua la bajamos del monte. La luz la traemos del tendido eléctrico, pero estamos instalando placas solares. ¿Tienes algo que te recuerde a tu casa de Aragón? Siempre hay fotos de familia y demás y tengo algunos libros que le he ido regalando a Carla para que conozca un poquito más de la cultura aragonesa, temas de mitos, leyenda, cosas así. Y sobre todo uno para que me entendiera un poco más fácil. No encontramos el volumen 1, pero pudo disfrutar del volumen 2. Pues ya me entiende un poco más en la forma de hablar y de expresarme. Si se enfada un poco, le digo que está con el morro prieto y eso ya me entiende mucho más. Bueno y como soy puro despiste, ya que me has recordado la tierra, quiero mandar saludos como siempre a la familia, a mis padres, mis hermanas, a mis sobrinos, Fernando, Elena, Anabel, Carlos, Iván, muchos besos. Y especialmente a mi prima Elena, todos los de su casa, porque estamos en un momento un poco difícil. Un beso, Jaime, allá donde estés. Gracias. Dicho queda. Pues bueno, Ana, ya has visto la casa, ya has visto el paraje, pero deja que ponga un poco de ropa de abrigo. Te presto algo si no has traído y nos vamos a la sorpresa. Bueno, Jesús, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, ahora estamos en las faldas del Nevado de Toluca. Para mí es muy especial, yo me casé aquí y de hecho eso he dicho las veces como de altar. Carla y yo decidimos por qué no nos gusta la montaña, nos conocimos en la montaña. Tanto nosotros como nuestras familias y amigos estuvieron encantados de que nos casáramos aquí. Os quería presentar a Toño, un amigo que nos va a acompañar, porque también trabaja de guía. Él sí que está activo. Hola, Toño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya te veo muy preparado? Por lo regular se trae una cuerda, botiquín, médico por cualquier cosa que se llegue a suscitar, chamarras de abrigo, agua, comida de marcha. ¿Y ganas? Y bastantes ganas. Si te fijas, ahí espero que podáis ver el pico del águila. Pero eso yo lo veo muy lejos, vamos a ser capaces de subir hasta ahí. Tú tranquila, nunca te olvides, China Chana, la técnica aragonesa para alcanzar cualquier ciudad. A mí me enseñaron que a las montañas hay que empezar a caminar como un viejo para ir a la cima como un joven. Y realmente es el truco, respirando y acostumbrando al cuerpo, porque aquí estamos ya cerca de los 4.200 metros de altura. Oye, ¿cómo empezaste tú en la montaña? Pues yo creo que empecé, pues casi casi a lo mejor ya en el vientre de mi madre. Sí, y con cinco meses ya pasé un mes de vacaciones en Viescas, entonces yo creo que ahí me debió de picar la mosca de la montaña o algo así y ya salí montañero perdido. Las vacaciones de verano, de aquellos tiempos donde se metían 6 de familia en un 600 y pasar la manzanera, el turno de la manzanera en el Montrepose era toda una aventura. La playa es agradable, pero pues yo soy de montaña. Oye, ¿a los mexicanos les gusta tanto la montaña como en Aragón? Bueno, últimamente ya se ha ido haciendo más grande la comunidad montañista. Se ha ido alimentando por influencia de Europa. Aquí tienen altura, el pico más alto de México es casi 5.700. Ya estamos llegando arriba del todo. A pesar de ser un 4.000 lo hemos podido llevar el camarallo. Ya estamos llegando al labio del cráter y tenemos dos lagunas. La principal, la más grande, es la Laguna del Sol. Allí tenemos una pequeñita que es la Laguna de la Luna y las cimas más altas. Enfrente el pico del Frele con cuatro, casi 700 y aquí el pico del Águila con un poquito más de 4.500. Un poco paisaje de Ivón de Pirineo. Aquí se llama el Neva de Toluca. Quiero pensar que el origen no es el mismo. Claro, quizás lo contrario. Es muy parecido, no deja de ser un pequeño lago colgado en la montaña que no está alimentado por ningún tipo de río. Es un lugar turístico, hay gente. Sí, sí, aquí todos los días del año va a haber gente. Incluso cuando nieva no es que haya gente, hay hordas. ¿Qué tal, cómo van? Bien, desde abajo. ¿Desde abajo con la bici? Sí. ¿Y cómo se sienten ahora mismo? Relajados, pues no te hayas por bajar. Ahora queda lo más sencillo, ¿no? Él es su primera vez. En montaña. Yo soy más de pista. Y yo sí le he dado más, más veces. Adiós. No nos podemos ir sin la autofoto. Yo eso de la selfie ya me he pillado un poco viejo, porque aquí de verdad vais a poder presumir y chulear estas fotos muchísimo. Para aragoneses por el mundo. Bueno, Chesos, ¿dónde nos has traído? Pues mira, este es un restaurante peculiar de la zona, se llama La Escondida. Dicen que este era un lugar donde venían buscadores de tesoros para buscar el tesoro de un bandolero de la época de la Revolución. Pero como ya no encontrarán nada en 1950, dicen que un particular lo compró y montó todo esto. Veo que las casas tienen como una arquitectura un poco más europea, ¿puede ser? Se supone que son de estilo austriaco. No sé si este señor tenía algo de familia, simplemente le gustó. Porque aquí muchas veces en México la gente ve algo de otros países, le gusta y aunque no le encuentre mucho sentido, lo hacen sin más. Bueno, pues vamos a comer, ¿o qué? Vamos a comer. Bueno, pues mira, aquí lo que nos están entregando, imagino que es las quesadillas de chorizo verde. Esto es típico aquí al ladito de Toluca, no está mal, no se ha estropeado, simplemente que le ponen un colorante distinto al chorizo normal. Yo te diría que en el sabor yo no consigo diferenciarlos, pero sí que es distinto, al menos en el color. No pica. No pica. No. Eso es importante, porque aquí le echan picante a todo, ¿verdad? Y aquí curiosamente dicen que es el chile campana, porque pica al entrar y repica al salir. Vale, entonces aquí tienen la expresión de enchilarte, enchilarte es que ya sudas, lloras. Y muchos mexicanos sonríen aún llorando y dicen que qué enchilada tan rica. Bueno, y aquí tenemos el premio gordo. El cabrito. Como puedes ver, esto es como el ternasco en Aragón, solo que con cuernos. Es de mes y medio, lo digo. Porque si ya pasa de mes y medio, ya no es cabrito. El cabrito en el norte de México solo lo hacen a la brasa. Y yo a lo mejor es por las costumbres de casa, pero al horno asado siempre se me ha hecho más sabroso o guisado. ¿Echas de menos la gastronomía de Aragón? No la echo de menos porque voy dos o tres veces al año a casa. Con lo cual, pues ahí me doy mis homenajes. Por ejemplo, mi padre hace unas migas increíbles. Yo creo que si hubiera un concurso de migueros, seguro que era medalla olímpica. ¡Viva México! Sabes que tú sabes todo el que te quiero y por el corazón. Bueno, Chesús, y para terminar el día, ¿dónde nos has traído? Pues eso he traído a un centro comercial, cosa rara en mí, no soy muy urbano, pero tiene un lugar que se llama Zona Extrema. Quería enseñaros parte de lo que es mi trabajo, como es el muro de escalada. O como es este recorrido de puentes colgantes. Gran parte de mi tiempo lo dedico a hacer instalaciones de aventura. ¿Cómo empezaste en este mundo? Me fui metiendo poco a poco y yo creo que fui sobre todo con la Federación Argosal de Montañismo, que tomé un curso de equipadores de barrancos. ¿Es difícil emprender en México? No, yo creo que es bastante fácil, porque son un poquito relajados con el tema de las normas, entonces te da como la oportunidad de probar. De todos modos, yo por costumbre desde el principio creé una empresa aquí en México para estar todo en regla y sin ningún problema. Y por si pensabas que te habías liberado, te tengo una sorpresa, te va a tocar subirte. Me has metido en el embolao, ¿eh? Mejor porque vas para arriba. Término muy aragonés, subir arriba y bajar abajo. En México también lo dicen mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú usas más expresiones aragonesas o mexicanas? Pues ahora, como es normal, rodeado de más de 120 millones de mexicanos, uso muchas expresiones mexicanas. Pero por fortuna, las aragonesas no las olvido. Será que el cierzo me dio un poco más en la cabeza de niño y ya me he dejado más afectado. Bueno, ya estamos arriba. Muy bien, vamos a asegurarnos en la torre para evitar cualquier inconveniente. Oye, ¿qué tal el trabajo aquí de guía? Eh, bastante bien. ¿Sí? Todo divertido. ¿Te gustan las alturas, claro? No me gustaban mucho, pero ya las domino. No me digas. ¿Entonces cómo te metís a trabajar aquí? Eh, bueno. Me gusta la adrenalina. Y no las alturas. Es una combinación extraña, pero ¿vamos bien? Oye, Chetus, entre montar a caballo y subir montañas, vaya día me estás dando, ¿eh? Pues es que esto es a lo que me dedico, que te voy a enseñar. Yo si quieres te llevo algún museo o algo así y algo te podré contar, pero lo mío, lo mío es andar aquí colgado entre cables, cuerdas. Aquí intentamos hacer dos circuitos. Uno para niños, ahora estamos en uno de los puentes más fáciles del recorrido. Está en promedio entre 11 y 8 metros del suelo. Uno de los puentes que como tiene el hueco de ventilación de estacionamiento, ahí hay 25 metros de altura. En el recorrido hay quien opta por bajarse aquí o tenemos un par de tirolinas pequeñas de 70 metros, 11 metros de caída. Aquí ha habido algún niño que se ha tirado más de 30 veces en un solo día y aparecía como un hámster dándole vueltas a la rueda, pero pues son niños, es lo que les gusta. O sea, acabamos ya, pero algo que eches de menos de Aragón. Pues sí, siempre se extraña mucho a la familia y a los amigos. La tierra tira, ¿volveremos a algún momento? No lo sé, no lo sé porque yo prefiero pensar que voy a ir a vivir donde me llamen los proyectos. Jesús, si en algún momento regresas por Aragón ya sabes dónde encontrarnos. Claro que sí, hasta luego, un placer haberos conocido. Adiós. Mi nombre es Inés Jiménez. Mi pasión por el periodismo de investigación y los derechos humanos me ha llevado por medio mundo. Pero definitivamente México es mi segundo hogar porque de Zaragoza no me olvido. Y seguro que algún día vuelvo. Hola Inés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Encantada. Qué bueno, bienvenidos. ¿Te veo muy equipada? Sí, pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Esto de ir en bici es algo que haces de manera habitual o cómo? Sí, me suelo mover en bici para evitar el tráfico, hacer ejercicio, es más barato. Y sobre todo los atascos, ¿no? Que de un sitio a otro realmente es mucho más efectivo. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿Para que haya tanto tráfico? Pues estamos en Ciudad de México, 20 millones de habitantes. Imaginaos, o sea, 8 millones la ciudad, pero luego con el Estado 20 millones. Entonces la contaminación es bastante pesada y cada vez hay más bicicletas en la ciudad. ¿Y es caro moverse por aquí en transporte público, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta un billete de metro? No, es barato. Son unos 5 pesos, o sea, 25 céntimos. ¿Y dónde nos has citado? Pues os he citado en la Santa María de la Ribera, que es el barrio en el que vivo. Es un barrio que está al norte de la Ciudad de México. Pues es un barrio muy popular, con mucha diversidad. Ya de un tiempo a esta parte han ido abriendo más cafés, más bares, o sea, este un poco proceso de gentrificación, ¿no? Que se le dice. Se están encareciendo un poquillo las rentas. ¿Cuánto te puede costar vivir en este barrio? Yo estoy pagando 4.500, que son 225 euros o algo así. Os voy a aparcar la bici, si os parece, y os doy una bicitica aquí por el kiosco Morisco, ¿no? Fue construido para la exposición, una exposición universal. Y como se puede ver, pues tiene todos los arabescos y es un poco el corazón de la Santa María, ¿no? Como es domingo, pues hoy tienen un montón de ambientazo, ¿no? Un montón de familias que vienen a pasear, un heladito... Buenos días. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me pueden contar qué están tejiendo? Colchitos. ¿Colchitos para la cama? Sí. Solo tejer los cuadritos y después unirlos. Nosotros estamos tejiendo cobijas para personas en situación de calle. Lo hacemos a través de donaciones voluntarias, trae los materiales, todo eso, y también su tiempo. Que vaya bien el día. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Oye, ¿y cómo llegaste tú hasta México? En total llevo unos cinco años en México, pero en dos fracciones, ¿no? Porque tú, ¿a qué te dedicas a la unción? Yo ahora estoy medio la locura de hacer un doctorado que no. O sea, si pueden, evítenlo. Sí, a veces de, ay, ¿por qué es todo tan difícil? ¿Y qué estudiaste? Hace años estudié Historia de Licenciatura y luego Antropología y Periodismo. Música que escuchamos, ¿qué está pasando ahí? Pues ahí están bailando, creo que es danzón, entonces aquí se viene a bailar cumbia, es danzón, salsa. ¿Y tú de baile cómo vas? Mal. ¿No te animas ni un poquito a bailar? No sé, no sé. Venga, venga, carajo. Oye, Inés, pues no se te ha dado tan mal, ¿eh? ¿Cómo la dices? ¿Cómo la dices? ¿Tú es la primera vez? Bien. Me da mucho gusto, amiguita. Gracias. ¡Este es por el mundo! Fue solo un momento, mejor desde mi centro. Bueno, Inés, ¿y ahora dónde estamos? Pues estamos en una zona al norte de la Santa María. ¿Ves estas vías? Pues Luis Buñuel aquí grabó Los Olvidados, la película de Los Olvidados. Y en 1950 esta película recibió el premio de Canes. La peli va de la marginación extrema, de la pobreza extrema a la corrupción como fruto de la delincuencia aquí en México. Lo fuerte, lo duro de la película es que sigue siendo muy presente, ¿no? Aquí fue censurado Los Olvidados porque no daba una buena imagen. Sin embargo, cuando ganó Canes, pues se levantó la censura, ¿no? Y sí, Buñuel pudo desarrollar parte de su carrera cinematográfica. Luis Buñuel, ¿qué hacía aquí? Llegó con el exilio de los republicanos después de la Guerra Civil. México recibió a unos 50.000 exiliados republicanos. Realmente había muchos intelectuales, gente de la cultura, científicos que contribuyeron a fundar bastantes instituciones. El Colegio de Madrid, el Colegio de México, el Ateneo. Y bueno, allí, no sé si veis ese edificio alto. Es de parte de las torres de Tlatelolco. Y ahora vamos a ir para allá. Para estas cuestiones de memoria que es necesario recordar, ¿no? Venga, pues vamos. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas, también conocido como Tlatelolco. Se llama de las Tres Culturas porque hay vestigio arqueológico de Tlatelolco prehispánico. Está la iglesia, el Templo de Santiago, que se construyó durante la colonia con las mismas piedras con las que se había construido Tlatelolco, el templo. Era un espacio de reunión, ¿no? Donde venían muchos mercaderes. Y luego, la tercera parte, como las Tres Culturas, es por el México moderno, un edificio que hay allá, que era de la Secretaría de Exteriores. Y que actualmente funge como tema de cultura, espacio universitario, exposiciones y así. O sea, que esto, digamos, es un espacio en el que se concentra toda la historia del país. Se concentra también en una historia triste y sangrienta, que tiene mucha resonancia en el presente. En el 68, aquí hubo una matanza muy fuerte de estudiantes que estaban protestando por cuestiones educativas, pero también por un cambio de régimen. Del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante 70 años, fueron reprimidos en una acción coordinada, con un saldo, pues no está el número concreto de muertos, pero la Comisión de la Verdad dijo que 300 muertos, ¿no?, en la masacre. ¿Y tú cómo sabes tanto de estos temas? Me dedico a derechos humanos y trabajo de investigación, desde la antropología y el periodismo. En los últimos 10 años he trabajado en temas de política de drogas, en Londres estaba desplazamiento forzado. ¿Y te habrás enfrentado estudiando esto a alguna situación un poco complicada? Pues sí, a veces sí. O sea, México en estos momentos la verdad es que no es fácil. Pues fruto de la militarización del país, de la llamada guerra contra el narcotráfico, sí incrementó mucho la violencia, ¿no? Oye, ¿y tu familia? ¿Qué te dice cuando les dices que estás estudiando estas cosas? Que me vuelva para allá. En algún momento sí voy a decidir llevarme a algún tema más amable y más tranquilo. Estamos en el mercado de La Dalia, que es el mercado que hay en mi colonia, en mi barrio, donde suelo hacer la compra, ¿no? Los mercados son muy importantes en la vida mexicana, ¿no? Porque es un espacio de intercambio, es un espacio de vida. Hay puestos de todo, ¿no? Hay puestos de frutas, de verduras, de pescado, de carne. Hay los puestos de mole y especias, de chiles. Estos son moles. ¿Qué son los moles? Un polvo hecho con chocolate, cacahuate, especias, que se utiliza para hacer una salsa, para acompañar el pollo o para acompañar res, que es ternera. Chile guajillo, chile de árbol. A los niños les dan dulces, que llevan chile. O sea, los dulces de los niños pican. Aquí el chile se le echa a todos. Este es el chile morita, para el guisado, para las albóndigas, chile de árbol. Ese tiene pinta de picar mucho, ¿eh? También es picoso. ¿Cuánto puede costar llenarte la cesta de la compra para una semana, por ejemplo? ¿Tú cuánto te gastas aquí? Con unos 300, 400 pesos, que me dejo que es el equivalente a 20 euros, ¿no? ¿Con 20 euros llenas la cesta de la compra para una semana? Sí. Con 20 euros me llevo verduras, me llevo a veces pescado, fruta. ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Cómo vas? Bien. Me voy a llevar unos nopales, ¿no? ¿Eso qué son esas hojas? Es la planta de nopal, el cactus. Aquí están espinados y aquí ya sin espinar. ¿Y eso cómo se cocina? ¿Se asa o se hierve nada más? Este es el limón de aquí, lo que en Aragón conocemos como lima, el tomate, se llama jitomate. Y el tomate es esto. Con esto se hace salsa verde. Muchas de las comidas en México se acompañan de salsa. Salsa roja, salsa verde, sin salsa no hay comida. Entonces me llevo un kilo de jitomate, ¿no? ¿A cuánto está el kilo? El kilo vale 15. ¿A 15 pesos? Menos de un euro, unos 75 céntimos. Bueno, para terminar la compra, otra cosa súper típica acá es comprar flores. Dicen por acá que siempre hay algo por lo que pedir perdón, ¿no? A mí una flor que me gusta mucho es esta, el zempasúchil. Es una flor mexicana que se ocupa para las coronas de muertos. Y tenemos los lilis, que huelen fenomenal, ¿no? ¿Y sueles comprarte muchas flores? De vez en cuando compro para adornar la casa. Bueno, Inés, vaya lugar impresionante en el que estamos. Pues sí, estamos en Teotihuacán. Le llamaban la ciudad de los dioses. Está a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de México. Y es un yacimiento, era una ciudad que ya hace 2.000 años está excavado el 10%, 10, 12% de todo lo que era la ciudad. No se sabe cuánta extensión tenía. Se sabe que ocupaba seguramente como gran parte de este valle, ¿no? Pues podría haber unos 100, 150.000 habitantes. Entonces pensemos, ¿no? Tanta gente concentrada hace 2.000 años era uno de los puntos medulares de las civilizaciones y equiparable a Constantinopla o a Roma o Egipto. Pues esto mi hermana Clara, que es guía turística, os lo explicaría de rechupete. Seguro que tú te apañas para explicárnoslo también. Los aztecas de Tenochtitlán en el año 1300 ya estaban haciendo excavaciones de este lugar. Ellos venían aquí caminando a veces en procesiones o hacer excavaciones, ¿no? Se han encontrado pequeñas maquetas porque ellos querían saber de dónde venían y cuáles eran los orígenes. Que los aztecas a nosotros nos suena como ya muy antiguo. Pero hay que tener en cuenta que esto era incluso antes de los aztecas. Era un espacio dedicado a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. También Quetzalcóatl tuvo una importancia muy fuerte aquí. Quetzalcóatl era bastante importante por su conexión con el inframundo. Cuando llegó la invasión, la conquista española, a Hernán Cortés, los aztecas lo confundieron con él. Llegaron los barbudos hombres blancos y dijeron, igual es Quetzalcóatl. Confundieron a Hernán Cortés con este dios del que hablas. Con Quetzalcóatl, así los españoles, o sea, no solo fue una conquista militar, sino también de alguna manera ideológica y religiosa. Oye, y veo que por aquí también lo que hay es como puestos de venta, ¿no? Claro, o sea, como hay un montón de turismo, pues sí, la gente local vive de esto. Buenos días. Buenos días. ¿Me puede explicar usted? Señorita, mire, esta es la piedra volcánica, cristal volcanizado, se llama oxidiana. Le controla el estrés, presión arterial, le da energía, le quita los dolores musculares. Tiene muchas propiedades naturales esta piedra. ¿Y para que haga efecto, qué hay que hacer? Tenerla más o menos una hora en el sol para que se le quite la... Es caliente. Exactamente. Y ya se rota en el cuerpo. ¿A cuánto tiene el cuchillo? Ese es 200. ¿Eso qué es? Es un cuchillo ceremonial. Se llama tekpa, quiere decir piedra cortante. Eso corta muchísimo, ¿no? Con esto ellos hacían un sacrificio humano. En cada esquina de la pirámide le abrían aquí abajo la costilla, metían la mano, sacaban el corazón, palpitando todavía, y se lo ofrecían al sol. Todavía el dueño del corazón tenía que verlo y a sus últimos latidos. Sí que aprieta, ¿eh? Sí que aprieta. Está durita, está durita este cristal. Hemos llegado al final de la calzada de los muertos. Nos ha costado un poco, ¿eh? Y bueno, pues este es el corazón de lo que era la ciudad sagrada, ¿no? La ciudad de los dioses. Ahí está la pirámide del sol, la pirámide de la luna. Son como los dos edificios más importantes, entiendo, de aquí, ¿no? Sí, sí, los dos teocalis principales que estructuran el espacio. ¿Os acordáis antes que nos han dicho que había sacrificios humanos y toda esta cuestión? Sí. Quizá podría ser en esta esquina o más allá, ¿verdad? Pero por aquí. Oye, ¿y cómo desaparecieron todas estas civilizaciones? Pues no se sabe muy bien, pero hay varias hipótesis. Una podría ser por sequías, otra puede ser enfermedades, puede que hubiera guerras internas, vinieran otros pueblos y que realmente no desaparecieran, sino que se desplazaran hacia otro lado y dejaran esto vacío. No hay certezas, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto aquí. ¿Qué tal os parece si íbamos a Ciudad de México a tomarnos algo o a pasear por ahí? Venga, vamos para allá. Venga, genial. Bueno, Inés, y para terminar el día, ¿dónde nos has traído? Bueno, pues os he traído a Xochimilco, donde circulan los barcos, ¿no? Las trajineras, por el medio de las chinampas. Las chinampas son unas zonas de cultivo prehispánico, muy fértiles, porque se sacaba el barro del agua, se ponía encima y ahí se cultivaba. Entonces, bueno, pues la gente en Ciudad de México, a veces, para pasar el domingo, viene aquí y os voy a presentar a mis amigos. ¡Ah, fenomenal! Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Bueno, presentanos, ¿quiénes son ellos? Eh, Josafat, Dulce, Albelis, bueno, son algunos de mis amigos en Ciudad de México. Oye, Inés, ¿quién nos va a llevar? ¿Cómo te llamas? Alex, para servirle. Oye, ¿esto de manejar una trajineras es difícil? Es un poco complicado al principio, pero se nos ha hecho a nosotros una habilidad, porque desde pequeños, quienes vivimos en una chinampa, tenemos que aprender desde niños a transportarnos por este medio, entonces es obligatorio aprender a remar y aprender a nadar. Como sacarse el carnet de conducir, ¿no? Exactamente. Más que maña, es con el peso del cuerpo, impulsarlo, pero saber en qué partes de la canoa, otra jinera, recargarse para que no se vaya en dirección equivocada. Inés, ¿qué animas? Claro. Es una cuestión de maña. Pero se está hundiendo demasiado, ¿no? Sí. Y ahí vamos a chocar. No es tan fácil. No. Mira, ¿recordáis la pasadera del Ebro que había así de un lado a otro? Ajá. Pues más o menos parecido. De una isleta a otra, una especie de ferry, se llama panga. ¿Ustedes viven acá? Hombre, es una buena forma de hacer ejercicio, ¿no? Al chico que lo está empujando. Una de las historias así curiosas de las trajineras es que se puede ir bajando en diferentes puntos. ¿Qué es esto? Es un lugar bastante conocido que se llama la Isla de las Muñecas. Sí, lo de las muñecas es bastante evidente, pero ¿qué hacen aquí? Pues cuenta la gente local que a un señor se le murió su hija ahogada. Su familia le expulsó, le culpó a él de la muerte de la niña. Y en el tormento y en la pena empezó a coleccionar muñecas. Estuvo por 50 años coleccionando muñecas. Habían hecho un pacto las muñecas y él, que él las protegía y las muñecas le protegían a él. Esa que, claro, la familia sigue viviendo aquí. La familia sigue por acá. Una cosa característica de las trajineras es que te hacen de comer o te ofrecen una botana, que es un aperitivo. Aquí se amarra, pues tienen para cocinar, cocinan aquí al lado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienes por ahí? Tenemos maíz, elote, sesquites, traemos fritura, traemos fruta, manzanas cubiertas con chamoy, con caramelo. ¿Qué es lo que más vendes? El maíz y la cerveza. ¿Es usted de aquí? Sí, somos nativos de aquí, de Xochipuco. Convives con la naturaleza, el ambiente de la gente. Mucha alegría aquí con los pacientes. Nos ha servido buena cena, ¿eh? Sí, oye, qué hambre. Ya todo el día por ahí, pues la verdad es que sí daba hambre. Oye, nos vamos a despedir ya. Ya que estamos aquí, le mando un saludo a mis chicas de oro, a mis chicas parisinas, en especial a Irene, a Teresa y Manu, de campamentos. Pues a mis padres, ¿verdad? Que siempre están ahí. Sí, sí que voy a volver. Papá, sí que voy a volver. No os preocupéis tanto, ya veis que estoy bien cuidada. A mi abuela, un beso muy grande a mi abuela también. Bueno, pues con eso nos quedamos. Oye, que aproveche la cena y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Dicen que el amor mueve montaña y en mi caso ha sido cierto. Hace seis años llegué como estudiante hasta México, me enamoré y ahora trabajo en una de las mejores universidades de Latinoamérica. Eso sí, ya cuento los días para volver a mi Zaragoza natal. Mi nombre es Raquel Vidorreta y vivo en San Luis Potosí. Nada más tienen que hacer la parte de MATLAB. Hola, Raquel. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sin Perú y vivo? No, claro que no. Adelante. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos ahora mismo en el TEC de Monterrey, que es la Universidad de Trabajo, aquí en San Luis Potosí. Y lo importante es que estamos en una clase que junta las matemáticas, la física y la computación. Y aparte tienen un reto, es que tienen que saber cómo la dirección de un auto funciona, o sea, la dirección de un coche. Ajá. Ahí luego hay palabras que ya se me han quedado de aquí. Totalmente, mexicano lo tienes totalmente adoptado. Totalmente adoptado. No sé si quieran ver uno de los proyectos. Un sistema de dirección de un coche funciona con un piñón y funciona a través de una cremallera. Estos chicos son de primer semestre de la carrera de ingeniería, o sea, están explorando todavía qué ingeniería quieren. ¿Qué taso se está dando? Pues bien, está muy divertido, es mucha creatividad. ¿Y qué tal Raquel como profe? Pues bastante bien, nos ayuda mucho en la parte como creativa, pero también en lo que serían las fórmulas. Entonces nos ayuda a saber que esto no solo es un juego, sino como que todo tiene un detraso, el por qué funciona. Te veo muy guapa, con algo en la cabeza muy especial que llevas ahí. Por supuesto, el cachirulo. Llevo seis años sin estar en unas fiestas del Pilar de Zaragoza, entonces es mi momento de estar conectada con Zaragoza. ¿Ellos saben lo que es el cachirulo? No creo, ¿saben lo que es un cachirulo? No. Ok, bueno, se celebra lo que es la Virgen del Pilar de Zaragoza, que es cuando le llevan la ofrenda a la Virgen del Pilar y le llevan flores. Entonces eso es indispensable para poder estar en las fiestas del Pilar. ¡A la fiestas por el fútbol! Bueno, Raquel, ya hemos terminado la clase. Sí, ya. Se te da muy bien esto de ser profe. Gracias. ¿Tú qué estudiaste y dónde? Yo soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto y estoy en la Universidad de Zaragoza. ¿Y cómo llegas a México? Bueno, yo quería hacer un intercambio, pero la verdad es que lo del inglés como que no se me da muy bien. Entonces irme a un país de Erasmus se me hacía un poquito complicado porque el proyecto final de grado tenía que hacer un inglés. Y al final decidí cruzar el charco y venirme hacia, pues, de aquí, hacia México. Y de aquí hasta ahora han pasado ya seis años y tres meses. Oye, veo aquí un montón de banderas. ¿Esto qué significa? Las banderas corresponden a que al menos hay una persona, ya sea profesor, ya sea colaborador o que sea alumno, que viene de los diferentes países que ven aquí las banderas. Ahí veo la bandera de España. Exactamente, ahí está la bandera de España. De hecho, aquí tienen todos los nombres. En la parte de profesores y profesional administrativo, pues, aquí en España estoy yo. También hay otro compañero que se llama Pablo, de Gran Canaria, si mal no recuerdo. Oye, ¿y cómo es el sistema universitario aquí? Básicamente este modelo lo que tiene es que no vas a tener asignaturas. Aquí se llaman bloques y lo que hacen es, por cada bloque tienes un reto. Un reto es lo que vimos en clase y a partir del tercer semestre sí es necesario, completamente necesario, que sea un reto con una empresa. El objetivo de esto es que las empresas los conozcan, entonces empiezan a hacer prácticas profesionales desde que tienen 19 años. Y los salarios, ¿cómo están? Son bajos. O sea, te puedes encontrar que un ingeniero está ganando en promedio como 600 euros al mes. Ahora vamos a irnos a la celda de manufactura y aquí vamos a conocer a Nelly Palau, que es una de las amigas de aquí, que es compañera de trabajo. Ella es profesora. Nelly. ¿Qué es la chica? Bueno, ella es Nelly y está en la parte de lo que es control, todo lo que es control automático, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es corriendo unas simulaciones de cómo estos robots pueden tomar las piezas y acoplarlas mediante ensambles. O sea, que esto digamos que son los robots que montan el motor de un coche, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo. ¿Cómo es trabajar con Raquel? Padrísimo. Somos muy bonitas mujeres actualmente en el área de ingeniería, entonces pues sí somos bastante unidas. Sí, realmente todavía en México la mujer en lo que es ingeniería todavía no está tan generalizado. ¿La universidad que es algo accesible a todos aquí en México? Las universidades públicas sí son accesibles, realmente son muchísimo más económicas que en España, pero muchísimo más. ¿Cuánto cuesta? Pues yo creo que un semestre en la universidad pública corrompa como 8.000 pesos, que son como 400 euros. Lo que sí es cierto, las universidades privadas sí no son accesibles para todo el mundo. Pues en esta universidad el curso completo del año son 10.000 euros. Listo, entonces ahora Nelly te dejo aquí trabajando y un poco más tarde te encontramos en el centro. Muy bien. ¿Vale? Pues vamos a hablar, Nelly. Bueno, Raquel, ¿y dónde estamos ahora? Ahora mismo estamos en el centro de San Luis Potosí. Oye, San Luis Potosí exactamente, ¿en el mapa de México dónde cae? En el mapa de México cae en la zona centro-norte. Es un punto bastante logístico. Tienes muy cerca a Estados Unidos, tienes muy cerca a la ciudad de México y las ciudades importantes de México como Guadalajara, Monterrey. Es un poco como Zaragoza en ese aspecto. Es un poco como Zaragoza, exactamente. También se parece a Aragón porque esta región es denominada el Granero de México. Tiene toda la parte agroalimentaria muy asentada aquí en esta zona. Uno de los edificios más importantes del centro de San Luis, del centro histórico de San Luis, es el Museo de la Máscara. Es uno de los más importantes del país porque tiene más de mil máscaras en el dentro de la parte de prehispánicas y de todo tipo de países. Esta es la sala de San Luis Potosí. Me voy a centrar primero en una tradición, que es la tradición de Xantolo, aquí en la Huasteca, que se referencia con estas dos máscaras que representan el bien y el mal. Con un látigo empiezan a pelearse entre el bien y el mal. Es un poco como los cabezudos, ese látigo, ¿no? Sí, básicamente en vez de perseguir a los niños, se pelean entre ellos, ¿no? Estas máscaras se usan sobre todo en lo que son festivales, danzas. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que es la danza del viejito. Básicamente, la danza lo que hacen es ponerse como encorvaditos y tienen los dos palos que son como los bastones. Y entonces empiezan a danzar y entre ellos empiezan como a chocar los bastones. Esto es un poco como los paloteos de Zaragoza. La diferencia es que pues llevan la máscara, que representa pues un viejito. Eso sí, es muy importante porque el viejito siempre está sonriente. Hasta la indumentaria se le parece un poco a los danzas aragoneses. Sí. Bueno, vamos a dejar de ver viejitos y vamos a seguir conociendo la ciudad. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. Bueno, pues ahora estamos en la plaza del Carmen. El centro de San Luis es Patrimonio y Cultura de la Humanidad. De hecho, a San Luis Potosí se le conoce como la ciudad de los jardines. Como están viendo, hay muchísimas iglesias y cada iglesia antiguamente tenía su jardín. Hoy en día, el jardín realmente ya no forma parte tanto de la iglesia porque ya lo abrieron al público. En esta plaza, por ejemplo, tenemos la iglesia y en la parte de atrás de la iglesia tenemos el jardín que pertenecía anteriormente a esta iglesia. En cada plaza prácticamente hay de una a dos o tres iglesias. ¿Hay mucha devoción aquí? Sí, realmente hay muchísima devoción. Por ejemplo, aquí les acabo de traer a la estatua del Cofrade, como la que está en la plaza San Cayetano de Zaragoza. Está aquí porque en la iglesia, esta iglesia es donde sale la procesión del silencio, como la de Santo Antierro en Zaragoza. De hecho, se dice que esta procesión, la de San Luis, es la segunda más importante a nivel mundial, de seguida de la de Zaragoza. Oye, ¿y tú qué vinculación tienes con la Semana Santa en Aragón? Pues mi madre es de San Pedro de Calanda, que es la ruta del tambor y el bombo. Entonces yo, desde que soy una bebé, mi hobby es ir a pasar a Semana Santa, a tocar el tambor en mi pueblo. ¿Has participado en la rompida de la hora? Por su bestísimo, desde que nací prácticamente, desde que soy un bebé y que puedo caminar, voy con mi tambor y con el bombo. Hola Nelly. Hola Nelly, otra vez. ¿Qué tal? ¿Nos encontramos de nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿entonces les vamos a mostrar las artesanías? Sí, por favor. Ahora estamos en la Plaza Aranzazú. Esta calle conecta con otra plaza, que es la Plaza de San Francisco. En toda la calle es donde permiten a los artesanos ofrecer sus artesanías. ¿Y hay algo que sea especialmente representativo? Sí. Mira, estas muñequitas son muñequitos de trapo. Se hacían particularmente porque en estas regiones las mamás no tenían recursos para poder comprar estos juguetes a los niños. Y pues entonces hacían esos muñequitos de trapo y ahorita ya son muy representativas de México y es llamada Muñeca María. Bueno, aquí Nelly también es artesana. Sí, de hecho tengo mi casa cultural aquí. Si quieren, los puedo invitar a dar una vueltecita. Vamos a su casa para que vean qué tipo de artesanía hay. Hacemos cursos de cerámica. Nos enfocamos mucho en macetas con plantas locales. Qué bonita. O también lo que hacemos es algún tipo de esculturas con diferentes tipos de barros y cerámicas locales de México. Raquel, ¿una vez has hecho algo de cerámica? No, la verdad nunca he hecho antes algo de cerámica. Bueno, sí, cuando estabas en la granja escuela. Bueno, pues esta será la primera vez que me voy a tocar. Perfecto. Tienes que ponerte esto lo más cerca posible de ti. Ajá. Y lo que vamos a hacer es encender el torno cerámico para que comience a girar. ¿Qué figura te gustaría hacer, Matel? Pues de momento lo que salga. Una virgen del Pilar, sí. Estaría genial. AXZ. Aragoneses por el mundo. Exactamente. Y ahí se acordarán de mí de San Luis. Bueno, Raquel, ¿se nos ha hecho de noche ya? Sí, ya para terminar el día les quería mostrar dónde vivo, cuál es mi barrio, cuál es mi colonia y cuál es mi casa y dónde está mi casa. Bueno, este barrio se llama, en concreto, Villas del Pedregal. Es una zona muy exclusiva de San Luis. ¿Cuánto pagas por esta casa? Aproximadamente unos 450 euros. Ah, pues está muy bien de precio, ¿no? Sí, está bastante bien de precio. Es una casa que tiene cuatro habitaciones, tres baños. Ah, madre mía. Sí, sí, está muy grande. Pasen. Primero les quiero enseñar mi cuarto, tengo todas mis reliquias de Aragón que me recuerdan a mi familia y amigos. Ese es mi grupo de la carrera. Tenemos también un cojín de mi familia aquí abajo. La primera foto que nos tomamos, después de dos años sin habernos visto. ¿Les echas mucho de menos? Sí, la verdad que sí, sí les echo mucho de menos. Y no siempre tienen la posibilidad de poder ir, entonces voy normalmente como cada dos años. Bueno, pues que sepas que ellos se acuerdan un montón de ti y entonces desde España y de Aragón nos han querido dar todo esto para ti. ¡Guau! Me súper encanta, es, bueno, mis primos en San Perra de Calanda hacen vino y queso. Este es el queso de mis primos. Adoro este queso, es mi queso favorito en el mundo. Recuerda siempre que se cierra una puerta y se abre una ventana y esa es mi mamá. Por si te parecía poco, tenemos un vídeo también de alguien muy especial. Hola, tata. Sorpresa. Pues nada, me han dicho que va Aragón, si es por el mundo, a visitarte a México y te quería enviar un saludo y un abrazo muy grande. Decirte que, como siempre, ya sabes que estoy liada de aquí para allí, que ahora estoy en Madrid, pero que quiero verte, que quiero que vuelvas, que Aragón y Madrid y todo España va a estar abierto para ti y para Jorge. Y que nada, que te quiero un montón, que te echo mucho de menos y que espero verte prontito. Ah, sí, hace mucho que no los veo y sí los extraño un poquito. ¿Quién era la de mí? Mi hermana. Los quiero muchísimo y les mando un fuerte beso a toda mi familia completa y muchas gracias por todo. Acababan de conocer a mi familia española y ahora van a conocer a mi familia mexicana. Os presento. Él es Jorge, mi novio. Hola, Jorge. Y aquí está su madre y su tía, Rosaloa y Carolina. Hola, me encanta de reconocer. ¿Cómo te conquistó esta maña a ti? Ah, bueno, pues en realidad nos conocimos en Toluca hace ya seis años. Fue algo así como amor a primera vista. ¿Y te opina aquí la suegra y la tía de tener una maña en la familia? Es una excelente persona, Raquel. ¿Sí? Sí, muy buena. Oye, y a Zaragoza, ¿por qué has venido alguna vez? Sí, así es, hace casi dos años. ¿Qué te gustó de la ciudad? El Cierzo, es increíble. ¿Esto te gustó? Sí, ¿verdad? ¿En serio? ¿El Cierzo te gustó? Me gusta mucho el frío, la ciudad es agradable. Bueno, es pericia bonita. ¿Os planteáis volver en algún momento? Sí, yo creo que sí, ya es momento de hacer maletas y regresarnos. Bueno, entonces nos vemos prontito ya. Por supuesto que sí. Bueno, familia, pues nos dejamos aquí tomando algo. Cuando vengas, pues nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bye. Las ganas de explorar el mundo y una buena oportunidad laboral me trajeron hasta San Luis Potosí. Sus tradiciones, secretos y leyendas son lo que más me gusta de esta bonita ciudad. Me llamo Abel Blanco, tengo 25 años y soy de Zaragoza. Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira dónde os he traído. Aquí le voy a hacer un guiño aquí a mi ciudad. ¿Y eso por qué? Es la avenida Zaragoza. No me digas. Es la avenida peatonal más larga de toda América. Ya está a dos kilómetros. ¿Dos kilómetros de distancia? Dos kilómetros. ¿Es un poco como la calle Independencia de Zaragoza o la calle Delicias? Más o menos, pero un poquito más larga. Oye, o sea que tú eres de Zaragoza. Yo soy de Zaragoza, soy de Parque Goya. Pues vine aquí por trabajo. Hay un valeo térmico de Zaragoza. Y aquí hay un valeo térmico también. Entonces, pues surgió la posibilidad de venir por la cantidad de trabajo que hay aquí. San Luis Potosí está creciendo mucho. ¿Hace cuánto tiempo viniste? Finales de noviembre del año pasado. Ya estaba por aquí. Vinimos cuatro españoles. Y bueno, pues hace una vida buena, se hace una vida tranquila. Es una de las ciudades más seguras de México. Y la verdad que estoy muy a gusto. Los mexicanos siempre te acogen. Pues yo creo que era buena oportunidad venir y pasar un tiempo aquí. Hemos llegado al Jardín Colón. Aquí está la torre del reloj español. Esta torre fue regalada por la colonia española por los 100 años de independencia de San Luis Potosí. Y entonces la historia curiosa es que un día, hace un par de años, vinieron dos personas vestidas de mantenimiento. Estaban ahí arreglando cosas y al final resultó que vieron la chapa rota y tal de la puerta y resulta que robaron el cuco. No me digas. Entonces está el misterio sin resolver. No se sabe por qué ni quién fue, ¿no? ¿Qué hora marca ahora? Pues son una y media, ¿no? Una y media. Y en realidad ahora es bien pronto por la mañana. Sí, pues son las 10 de la mañana, así que... ¿Es la hora del robo? Pues seguramente, porque desde entonces ya nadie lo ha puesto a activar, ¿no? Es pura historia de San Luis Potosí. Bueno, ahora sí que sí, estamos en el final de la avenida Zaragoza. Esta es la tienda más antigua de San Luis Potosí, la cubana, fundada en 1875. Pues ahora, si queréis, vamos a entrar a ver a Gloria. Es la regente del local. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, Gloria? Encantada. Ana, de Aragoneses por el mundo. Esta es la tienda más antigua de San Luis Potosí. Ah, sí, claro. Era de unos españoles. Después pasó a nombre de mi abuelo, él la compró. Y tengo ya 45 años aquí. ¿Se emociona usted un poco? Ajá. Es que sé realmente lo que tengo. ¿Tiene usted alguna foto o algo que podamos ver de aquella época? Mire, esta es la más antigua que tenemos. A ver, esta es la esquina. Sí. Aquí estamos ahora. Fíjese que se ve la gente cómo vestía con los sombreros, ¿no? Sí. Aquí le estoy hablando como de 1890, por ahí. En ese tiempo llegaban las carretas, vendían su fruta, sus verduras y ahí las exhibían en el suelo. La cubana ya existía. Bueno, Gloria, un placer haberte conocido. Igualmente, mucho gusto y saludos a Aragón. Hasta pronto. Adiós. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. A ver, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues estamos en Ipiña, es un pueblo de San Luis Potosí, de 300 habitantes. Y os he traído aquí porque hay una fábrica de mezcal parecida al tequila, no se conoce tanto en España. Entonces vamos a ir a ver la fábrica. José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Explícanos, ¿qué es esto del mezcal? Es un destilado proveniente de los jugos del maguey. Es una planta que cuando llegan tus paisanos a la conquista de México, le llaman el árbol de las maravillas porque ven que sirve para todo. Con las pencas puedes hacer techos, puedes cocinar, puedes sacar fibra, puedes coser, lo puedes usar como tenedor, puedes hacer un plato. Te invito a que te cubras un poquito del sol. Venga. Porque aquí el sol pega, ¿no? Mira, aquí lo que están haciendo es exprimir el maguey cocido. Tiene como un olor dulce. Huele muy bien, ojalá pudierais olerlo. Y luego lo sometemos a calor, lo hacemos un proceso de cocción de ocho días, muy lento. Y una vez que está cocido, se puede exprimir. Claro. A ver. Que se note la maña, ¿eh? Pues tienes que tener maña, ¿no? Para darle. ¿Te ves como posible mezcalero? Claro que sí. Aquí tienes trabajo, si tú quieres caso. Te voy a mandar el currículo. A ver. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde la extracción del maguey hasta que tenemos ya el líquido final para tomar? Desde que llega el maguey hasta que está el mezcal terminado, van a pasar diez días. Ya estamos llegando a la joya de la corona, ¿no? En un concurso de vinos y destilados, mi mezcal ha obtenido la medalla de oro en destilados. El mezcal, que lo habíamos dejado con un color oscurito y de repente ahora ya parece agua. Sí, claro, porque en el alambique nos vamos a traer ya como producto, pues es el espíritu del maguey. A mí me sabe mejor que el tequila, pero porque me parece un poco más suave también. Y me sabe como más amaderado, no sé, más rico. Para el dicho, ¿no? Para todo mal mezcal y para todo bien. También. Pues salud. Saludita. Saludita. Bueno, Abel, ¿y dónde nos has traído ahora? Bueno, pues os he traído a Santa María del Río. Es un pueblo de San Luis Potosí que se caracteriza por el rebozo. El rebozo. Eso me suena a comida. No, no, no. Es una prenda de ropa que hacen a mano, es de seda, aquí la podéis ver, y antiguamente usaban para la guerra, para llevar al bebé. Tenían el bebé, por ejemplo, por detrás mirando de espaldas y así podían usar las manos para otras cosas. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, para que os cuente un poco más del rebozo, vamos a ir a la casa del rebozo. Todo empezó por el valle del centro. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí elaboramos rebozos de dos tipos de material, seda y artisela, bajo el proceso de Vincar, que es una reserva heredada por nuestros ancestros de lengua autónoma. ¿Los rebozos de cuándo datan entonces? Desde la fundación del pueblo. ¿Cuánto puede costar elaborar un rebozo? Lo más sencillo, un mes. Pero de un mes hasta un año o dos meses, que es lo que hemos durado. Con un rebozo. Esto es una de las máximas pruebas que nos va a decir si el rebozo es de seda de la mayor calidad. Que sea capaz de atravesar por el interior de un anillo del dedo meñique de dama. Es la máxima prueba de saber que esto es original. ¿Pero cuál es el máximo? Estamos hablando yo creo que de un rebozo de 35.000 pesos. 1.700 euros o así. Y un poco esto se parece al mantón de Jota, ¿no? De nuestra tierra. De Baturras. Esta es una de las formas tradicionales. Yo creo que el rebozo solo es una historia y puesto, puesto es otra. No sé qué tienen las flores, llorona. Bueno Abel, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues esta es la presa de San José. Yo os he traído aquí porque tiene una historia muy curiosa. ¿Qué historia? Antiguamente en las construcciones en general se ponían cadáveres en las estructuras. Se ponían pues porque se tenía la creencia de que así era menos probable que se derrumbase. ¿Y se ha derrumbado alguna vez la presa o no? Sí, sí que se derrumbó y bueno pues inundó todo esto, un mini tsunami que inundó toda la ciudad. Claro, porque eso de allá es San Luis. Eso ya es San Luis, ya empieza el barrio de Lomas. Son mitos que pues están ahí, son creencias. Aquí en México estas cosas de los muertos es algo que tienen muy arreglado. Sí, sí, pues el Día de los Muertos ya conocéis aquí, es muy famoso y estas cosas las tienen muy presentes. Sin embargo ellos pues lo toman de otra manera, ya sabéis que hacen fiestas a veces por las muertes y no se frustran tanto. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿de dónde vienen? De España. Oh, qué padre, mucho gusto. ¿Y usted de dónde es? De Guadalajara. Recomendaron aquí la presa y vine a verla. A ver si es cierto todo lo que cuentan. Se habla de que empoderan niños, pero que se les pagó a sus papás en aquel tiempo. Ah, que se les pagó dinero. Sí, se les pagó dinero para que permitieran que se enterraran aquí. Dicen que es en la base de la presa donde se enterraron a los niños. Bueno, oye, no le molestamos más, muchísimas gracias. Seguimos con la ruta por ahí. Venga, hasta luego. Una vez terminamos ya el día, ¿en qué zona estamos ahora? Pues mira, os he traído a la zona fresa de Sales Potosí, es Lomas. ¿Cómo que la zona fresa? ¿Qué es eso? Bueno, la zona fresa es la zona pija, que diríamos nosotros, zona de dinero, ¿no? ¿Qué tipo de gente vive por aquí? Como hay mucha empresa, hay, por ejemplo, bloques enteros de japoneses, que se juntan ahí como comunidades entre ellos. Y es que hay mucho dinero, o sea, Sales Potosí está creciendo mucho, mucha industria, la mano de obra es barata. Y entonces, pues, se dan todos los ingredientes, ¿no?, para que las empresas se pongan aquí y traer a sus trabajadores aquí a trabajar. Bueno, aquí está el bar donde están los amigos. Vamos a traer. ¿Cómo se llama este bar? Es Catalina, cocina de cantina. Eh… ¡Ah, Maño! ¿Cómo estás? ¡Podo Maño! ¿Cómo estáis? ¿Es amigo tuyo? Sí, del trabajo. Oye, vamos a pedir algo de comer. ¿Qué tienes por ahí así de especial para ponernos? Bueno, ¿quieres algo tradicional o algo muy típico? Todo el mundo en México conocemos los tacos al pastor. Pues a mí me gustaría más que te lo dijera el chef. ¿Vamos? Ah, bueno. Uno, dos, tres, cuatro tacos. Hola, nos han dicho que nos van a hacer el plato más típico, más mexicano que hay. Sí, es el tronco del pastor. ¿Esa es la carne del pastor? Se hace a base de carne de puerco, lleva diferentes chiles y lleva un toque de piña. Oye, ¿qué tal la gastronomía mexicana? ¿Mejor que la española? Es diferente, yo no sabría elegir. Nosotros tenemos nuestra tortilla española, pero aquí como que tenemos otro tipo de comida y entonces no las puedes comprar. Bueno, mientras ha venido el trompo, ha venido aquí una amiga. ¿Una amiga tía? Sí, Saori. Oye, Abel, te veo aquí muy a gusto. ¿Tú te planteas volver a Zaragoza o no? Sí, España siempre. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi madre, a mi padre, que os echo mucho de menos. Pronto vuelvo, pronto vuelvo. Bueno, pues oye, os dejamos aquí disfrutar de la cena, que vaya bien y cuando vengas por Aragón ya sabes, nos llamas. Exacto, ahí. Gracias, adiós, adiós.